Música Apreciados estudiantes, reciban un saludo fraterno del Departamento de Investigación de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo, SIDE. Mi nombre es Yair Andrés Maecha Farfán, licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Cuento también con una maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura y actualmente me encuentro en el proceso de investigación de la tesis doctoral para optar al título de Doctor en Ciencias de la Educación. Este doctorado me encuentro cursándolo en la Universidad Arturo Prat de Chile. En nombre de nuestra U del Magisterio, les doy la bienvenida a este espacio de formación en el cual nos formamos en procesos de investigación. La investigación entendida como ese proceso en el cual buscamos la solución a un problema o la respuesta a algo que desconocemos, proceso que debemos abordarlo de manera metódica y sistemática. Y en este sentido, pues la investigación es el fruto de la curiosidad del ser humano, de la necesidad que tiene de conocer, de explicar la naturaleza, los fenómenos sociales, y dar, por supuesto, como lo señalaba anteriormente, solución a problemas dentro del campo disciplinar que cada uno de ustedes se está formando. La importancia de la formación del profesional en investigación radica en que ésta ha sido un instrumento clave para el progreso de la humanidad. Así que, bienvenidos a este seminario de investigación en el cual tendrán ustedes la posibilidad de formarse conceptualmente, pero sin duda de aplicar esos conocimientos, esas teorías de los procesos investigativos a unos procesos prácticos que les permitan avanzar en los procesos de investigación que la universidad les exige dentro de sus requisitos de grado. Bendiciones a todos y esperamos en este espacio aprender todos de todos y obtener unos excelentes resultados. ¡Bienvenidos!